Ahora Está con nosotros ahora Luis Bravo, el es vocero de la Comisión Federal de Electricidad ¿Qué tal Luis? Gracias por tomarnos esta comunicación, muy buenas noches Al contrario Carlos, muchas gracias por la oportunidad que nos dan de poder informarle a la opinión pública y a todos los mexicanos sobre este fenómeno que ha golpeado severamente las costas de Guerrero Leíamos hace rato un informe que puso en su cuenta de Twitter el director de la Comisión, Manuel Vardes Díaz donde se hablaba de un 40% Yo decía Luis que esto lo mencionaba desde el mediodía en Milenio y veíamos las fotografías de las torres que se habían caído ¿Se está dificultando la reparación de los daños que ha dejado Otis? Sí, claro Déjame decirte, Carlos, que la CFE de manera ininterrumpida ha intensificado las actividades de restablecimiento de los graves daños que sufrió el sistema o la infraestructura eléctrica por el paso de este huracán y conforme a la evaluación de los daños pues se ha destinado, se ha incrementado tanto el personal técnico como el personal técnico como humano y en total se han dispuesto en puntos estratégicos 1.320 trabajadores electricistas 159 grúas 511 vehículos 37 plantas de emergencia y 21 torres de iluminación además de 3 helicópteros Comentarles, Carlos, que los helicópteros al principio de este día y durante las primeras horas no pudieron sobrevolar debido a las condiciones adversas desde el punto de vista climatológico sin embargo, ya han hecho un primer sobrevuelo y después de esta situación se detecta que en el área afectada se identificaron 58 estructuras colapsadas de líneas de alta tensión las estructuras, me refiero a esto que estamos viendo justamente en pantalla son estas que duran la alta tensión de energía eléctrica y se ha priorizado la tensión de esta infraestructura porque una vez que se restablezcan estas torres es como se puede suministrar la energía a través de las líneas de distribución Sí ha sido complicado el acceso en algunas zonas en otras en las que ya se ha podido donde no hay daños graves, digamos, en infraestructura ya existe y donde existen condiciones de seguridad el personal de la CFE se encuentra realizando ya las labores de restablecimiento y como se comentaba ya va un poco más del 40% de restablecimiento de estos más de 500 mil usuarios afectados esto equivale, como decía, repito, más del 45% por ahí del 45% y en las próximas horas si el clima lo permite se llevará a cabo un segundo sobrevuelo entrarán por tierra también los vehículos y las brigadas para sacar un diagnóstico mucho más preciso de los daños y poder establecer en qué tiempo quedaría restablecido al 100% el suministro de energía eléctrica las instrucciones por parte del director general Manuel Bartlett es que no habrá un minuto de descanso son labores ininterrumpidas y el compromiso desde luego es que a la brevedad posible se restablezca al 100% el suministro de energía eléctrica comentarles también que es muy importante que de estas 37 plantas de emergencia estas se ubicarán en lugares estratégicos y como hospitales como los suministros de agua potable como las redes de telecomunicaciones albergues, etc. eso es importante destacarlo para que la población esté tranquila en la medida de lo posible entendemos desde luego la gravedad de la situación y les solicitamos también dos cosas muy importantes una, que mantengan la calma que sean pacientes que evidentemente se le dará prioridad a hospitales como decía yo y a todas estas instancias y por otro lado exhortarle a la población que no se accedan etc. para evitar algún posible incidencia Sí, vocero preguntarle rápidamente si es que hay otras instalaciones de la CFE que se han visto afectadas y por otro lado si las plantas de energía que mencionó el director Bartlett se van a destinar ya se sabe para qué se van a destinar Sí, como lo comentaba justo para esto para los hospitales para los suministros de agua potable se está trabajando de manera conjunta con el Sistema Nacional de Protección Civil se mantiene también estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional con la Secretaría de Marina y con la Comisión Nacional del Agua además también con la Secretaría de Salud todos estos hospitales y todas estas zonas que son de enorme importancia para poder dotar de agua potable para poder restablecer las señales satelitales y las señales que tienen que ver con el Internet para establecer la comunicación esas son las zonas prioritarias que tendrán que dotarse de energía eléctrica para poder echar a andar todas las comunicaciones y todo lo que se requiere Muy bien Gracias Luis por esa información que nos ha dado y espero poder enlazarme mañana con noticias más o mejores noticias más alentadoras Muy amable Luis Gracias por el esfuerzo que están haciendo y nuestro reconocimiento a los trabajadores Muy amable Muchas gracias Gracias a ustedes Buenas noches Luis Bravo Vocero de la Comisión Gracias a ustedes